Acapulco, Guerrero, la suiza Stephanie Boegle se clasificó a la final del abierto mexicano de tenis que se juega en el balneario de Acapulco. Luego de vencer el viernes en semifinales a la sueca Rebecca Peterson en dos sets con parciales de 6 a 4 y 7 a 6, 7 quintos, Boegle logró la victoria en una hora con 45 minutos y 23 segundos. Stephanie Boegle en el partido de la semifinal del abierto mexicano de tenis. Azpel sábado, la helvética enfrentará en la final a la ucraniana Lesia Surrenko quien en la primera semifinal se impuso a la australiana Daria Gabrilova en dos sets con parciales de 6 a 2 y 6 a 4. En el cuadro de los hombres, el sudafricano Kevin Anderson ganó su semifinal ante el estadounidense Jared Donaldson en tres sets con parciales de 6 a 3, 4 a 6 y 6 a 3. En la otra semifinal, el argentino Juan Martín del Potro, sexto cabeza de serie, se medía con el alemán Alexander Esverev, segundo favorito. El abierto mexicano es un torneo categoría Open 500 para la TPE Internacional para la WTA, Stephanie Boegle en el partido de la semifinal del abierto mexicano de tenis. La bolsa en premios que reparte es de 1,86 millones de dólares, 1,6 millones para el cuadro masculino y 226 mil dólares para el femenino. Esta nota incluye información de AFP en esta nota, tenis abierto mexicano Stephanie Boegle semifinales Rebecca Peterson.